Porque eso es un abuso, una inversión que ha hecho el Estado Dominicano, el gobierno dominicano para Montecristi. No puede venir un senador de donde sea a querer hacer lo que le dé su maldita voluntad y a romper las calles, romper las aceras que el gobierno nos hizo a nosotros, a Montecristi. Eso es una vía ya de dominio público hace tiempo y él va a tener que reparar el daño que comenzó a hacer ahí. Si no va para la justicia, cerrar, pegar la pared aquí a la pared del Politécnico. No va a haber la línea donde está, una puerta menos, eso es para estar haciendo puertas. Es una vía pública y no vamos a permitir eso. Llamamos para que el senador se comunicara con nosotros porque no podemos permitir, esto lo hizo el gobierno y parte de estos terrenos. Los terrenos que están ahí en Politécnico, eso fue negociado con el mismo senador. Entonces nosotros como autoridades del ayuntamiento no podemos permitir que ya una vía de acceso, una calle hecha con aceras de contener, se nos parda para hacer dos entradas, porque una entrada del lado arriba, una parte este y una entrada del lado, una parte oeste. El ayuntamiento ese cree que está por encima del ayuntamiento, le vamos a tirar el pueblo arriba. El pueblo entero va a venir a esto aquí, porque eso es un abuso, un abuso. Romper una calle de esa naturaleza que hizo el gobierno para el pueblo de Montecristi, ya eso pasa a ser una vía de dominio público. Romper una calle de esa naturaleza que hizo el gobierno de Montecristi, ya eso pasa a ser una vía de dominio público.